Más ganas de correr de lo que podemos. Hemos empezado bien haciendo la pole y las dos carreras han salido muy mal. La primera he podido recuperar al segundo, quedarme segundo, pero el Néstor estaba muy lejos y no he podido cogerlo. Y en la segunda he vuelto a salir mal e intentando, veía que el Néstor se me iba, intentando pillarlo, me he caído. Y así al final he podido remontar y he quedado tercero, tercero final.